Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canica? No importa arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cruzando ojalá en la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso sí, siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía Angelina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé el hocico Cuando me miraron fajada a la nueve Ya me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso ocupo un paro Sé que brincarían los peces Chau checesis que me han pegado ¿Qué chau? Qué bonito ¿Qué chau? Más haciendo las operaciones ¿Qué chau? P случаí que me han pegado Que mi esposo ¿Qué chau? ¿Qué chau? ¿Qué chau? Éta